¡Muy buenas noches queridos amigos! Este va a ser un capítulo distinto Vamos a presentar al artista de una manera Como nunca lo hemos hecho antes Bienvenidos al capítulo 27 Del gran Late Show KCML Dejamos con nosotros en este momento Al gran Patricio Ignacio Por favor, un gran aplauso a nuestro público ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Bueno, saludos a los participantes que están mirando Gracias a los participantes Estamos en vivo Muy bien, ¿cómo está compadre? Ven aquí estamos bien Ven aquí estamos enamorados Esto es todo Ven aquí estamos enamorados Son pobres ¿Estamos en vivo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Uno de ustedes? ¿Sí? ¿No se escuchan? ¿Quién te gusta? ¿Cómo se ve? El alcohndorado 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 Oye, por favor, tomo asiento Muchas gracias Oye Vamos a conversar, Patito Estoy súper contento de que hayas aceptado la invitación De que te haya interesado este proyecto Como te diste cuenta Estamos en un salón de belleza Sí Muy bonito por lo demás Llegaste y había una clienta acá Que toda la suerte de verte en el fondo Sí Está la clienta nerviosa también Porque le dije yo Viene llegando un artista Es una cosa especial para ella Como para ti también Sí ¿Te había tocado? ¿Te había entrado con una vez en un salón de belleza? No, es la primera vez Lo encuentro novedoso en realidad Es un salón muy lindo Y gracias por la invitación, Cristian Estoy muy agradecido Es una bonita experiencia Qué bueno, bueno De aquí van a salir muchas cosas Porque ustedes muy bien saben De que el artista nos va a entregar Un momento íntimo Entre los fans, el artista Y obviamente quien humildemente les habla Vamos a ir a organizar nuevos temas Es importante ¿Nos vamos de allá entonces? Ya pues Perfecto Oye, hay una pregunta que yo le hago a todos los artistas Que me gusta sorprenderlo un poco Que lo voy a hacer es súper sincero Y me digáis si te traigís tú A decirle a tus fans Y a la gente que no te conoce ¿Cuál es tu nombre verdadero? Completo Mi nombre verdadero completo Mi nombre es Patricio Arturo Troncoso Urzúa Patricio Arturo Troncoso Urzúa Está apareciendo el nombre acá abajo En este momento Cuando ustedes lo vean Con eso yo cobro los cheques Con ese no Con ese no cobro los cheques Y eso es algo importante Bueno, esto Aunque no lo creáis Es un regalo que tú le hacís a tu gente Porque obviamente Te conoces como en el Condonado Patricio Ignacio Y ahí me ido cambiando el look En el tiempo Pero no toda la gente sabe Cómo te llamáis tú realmente No, no todos saben cómo me llaman Claro Entonces justamente Bueno, hay artistas que Obviamente Les da un poco cosas Es eso no Pero otros que no Como tú Y ustedes se cuentan Cuentan Cómo nuestro gran amigo Patricio Ignacio Nos acaba de regalar El nombre Para ellos Oye, Pato Nos vamos de lleno La primera parte Que tiene que ver Con la parte de la familia Con tus papás Tu mamá ¿Tú tienes más hermano? No Soy hijo único ¿Eres hijo único? Mira Hijo único Sí Más abrigado que hijo único Más abrigado que hijo único Oye, qué buena ¿Qué has tenido tú, Patricio? Yo tengo 39 años 39 años Niños, chicos De pecho Maravilloso Te quedamos todos Una vida por delante Toda una vida por delante Así dice la gente Otras veces que no tanto Pero Espectacular Oye, ¿tus papás están vivos? Mis papás, claro Están vivos Cuentan un poco tus papás Bueno, mis papás Mi mamá se llama Adriana Mi mamá Arturo Son separados Ya Le mando un saludo A cada uno de ellos Que siempre están Apoyándome En todas Maravilloso Son parejas de caballeros Claro Bueno, ellos viven separados Pero igual Entre los dos Se preocupan De su hijo De su hijo Qué buen año Y Bueno, pues Y ahí estamos Mi mamá sobre todo Es la que me hace Los trajes De chico Mira, entonces Es una parte muy importante Sí Ella es la que me hace Los trajes Cuando estaba Más niño En el colegio ¿Trajes de qué? Ella me hacía Los trajes de Elvis Ah, ¿tos hacía Ese tributo en el escenario? Claro, yo Hacía tributo a Elvis Presley Un tiempo Un día que Un día que La profesora Andaban buscando artistas Yo En ese tiempo Como que no No simpatizaba mucho Con el escenario En realidad Ya Y Y un día Escuché a Elvis Presley Y me dije ¿Qué canción Escuchaste a Elvis Presley? Don't Be Crew Don't Be Crew Y me empezó A gustar el tema De Elvis Ahí lo comencé A estudiar Hasta que un día La profesora Dijo Ya saben Que necesitamos Un número artístico Y ahí Nos juntamos Un grupo De compañeros Y empezamos A ensayar Recién Yo Yo ahí Tenía como En ese tiempo Tenía 14 años Más o menos Ya Perfecto 14 años Y ahí comenzamos A ensayar El tema De Elvis El número de Elvis Presley Sí ¿En el cuarto Eras Elvis En el fondo En el fondo Y claro Yo era Elvis Y yo era Los guardaespaldas Me acuerdo En el lado del grupo Claro Tenía un Tenía un palo blanco Que se displazó De mujer El palo blanco Era el grosado Y todos Los compañeros Tenían que atajarlo Para que no No llegara A Elvis Presley Que ese era yo Claro Fueron Bonitos recuerdos Que cante Dicen acá Que cante Delvis Presley Bueno ya Ya se nos va a venir Ya la música Un pedacito de Elvis Un pedacito de Elvis Bueno Fueron Bonitos tiempos De Elvis Y La gente Lo hice solo Una vez Así como Para jodas Así Para el colegio Pero después La profesora Me lo empezó A pedir más Y yo me tuve Que perfeccionar más Y después Me di cuenta Que lo hacía bien Y empecé a hacer El doble Delvis De manera Un poquito más Llamado oficial Más oficial ¿Cuál canción Era la tuya? La rompehielo La Don't be true Esa ¿Cómo es? Ahora son Esa Momente Sónpica ¿Cómo se llama la banda? ¿Cómo se llama la banda? En ese tiempo No teníamos nombres Hacíamos tributo a Elvis Y ahí nos dedicamos Un buen tiempo A cantar en paz Como Elvis Presley Con la vestimenta Que mi madre me hacía Desde chico Que ella siempre me hacía Los trajes Mándale un montón Como dije En el backstage ¿Tenía con el corazón A tu mamá? Ya pues Mi mamá se llama Adriana Que ella cose Espectacular Y va a cumplir 80 años Y todavía está Pero para ahí Está cosiendo ahí Pero Maravilloso Señora Adriana A la cuenta A la cuenta de tres Le vamos a lanzar Miles de corazones Miles de corazones Uno Dos Tres Vamos Ahí va todo tu corazón Como van cayendo Todos estos son para ustedes De sus hijos Que es el primer fans Que tiene Ya sigo ¡Felic cumpleaños! Tía! Maravilloso ¿Vas a tener un traje pronto? No Ya estuvo Ya estuvo ¿Y le cantaste como él Después o va a tu y su No Yo a ella la saco a pasear Porque ella siempre me escucha Cantando en los pasillos Entonces Cantarle No Es como Claro Yo le canté todos los días Y Pero no Ella la saco a A pasear A comer Cuando está Un traje Claro Mira Que bueno Que bonito Aprendan Lo que está metado Y aprendan Cómo se hace con la mamá Claro Oye Yo entonces Claro Por eso la pinta un poco Que tení media motoquera Media motoquera ¿Y el pompadú también Para atrás del expressway? Claro Claro No ahora Este lo comencé a usar hace poco Así es como un cambio de look Que me hice hace poquito Bueno Eso se llama pompadú Así se llama en el idioma De la barbería En realidad Y la barba Y la barba Todo eso es parte Del look también Claro Todo esto es un look nuevo Que estoy haciendo Mucha gente me dice Que Bueno igual Acompañado de una baja de peso Que estuve muy gordito un tiempo Y le puse a borrame las pilas Bueno Bueno Eso se agradecen las fans Claro Que te miran con el rojo Claro Oye ¿Estás casado? ¿Estás tranquilo? No En este momento Estoy Tranquilamente Si tengo dos hijos Ya Maravilloso En el cual yo Los quiero mucho Pero han habido problemas Que me Que me Pero tú Cuéntame tus hijos ¿Tienes hijos? ¿Qué edad tienen los dos? El El Vicente tiene 5 años Y el Karim Y el Karim Tiene 10 años Estuvieron de cumpleaños hace poquito Así que saludos para ellos también Seguro que Te van a ver Van a tesorar este capítulo Oye Y a tus hijos los amas Me imagino Son dos la vida Sí No Yo los amo Ellos son Y aparte que te ven Cantando De tus videos De ser papá Los niños ven Miren que está saliendo En la pantalla Horacio de Jesús Horacio de Jesús Le damos un gran saludo Horacio está saliendo Aquí en la pantalla Directamente Gracias Sí Maravilloso Conocido mío De gran persona Él habló muy bien de ti La media pinta Dice de Ah Media pinta Te dice Te mandan a decir Oye Maravilloso No Mira Este 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 mundo Artístico Tiene mucho que ver Con la familia Tú me contás Que tu mamá Te haya hecho Los trajes Desde chiquititos Es parte De la artista Tu madre está en la ropa Hay una cosa Súper importante Mi mamá está en la ropa En la vestimenta Tú sabes que para un artista Es tan caro Pararse en un escenario La gente cree que Llegar y pararse En un escenario Pero hay tantos recursos Que hay Atrás de ese artista Vestuario Conseguirse pista La música Pagarle a músicos Un montón de cosas Que la artista Tiene que costear Y la gente No sabe Totalmente La gente Ve el punto final Ve el punto final Y en realidad Para mí El tema De los trajes Que me hace Es espectacular ¿Y todavía Haces presentaciones Como el de Spursing En algún momento? No Elviprelli Ya quedó En el recuerdo Pero no está muerto No No está muerto En las fiestas En las fiestas Por ahí De repente sale Elviprelli Pero no es ¡Claro! ¡Oh, hombre! ¡Me encanta esa canción! ¡Sí! ¡Me encanta! Sí Ya me lo imagino Oye, bueno Podríamos ser al final En lo que no se dio Un tema de Elviprelli Sino de los dos ¿Te dedicas, no? Ahí vamos a ver Lo que no se dio Oye, maravilloso Mira Sigamos avanzando en esto Tú cuando chiquitito Como hijo único Con tus papás Que bueno Obviamente están Como para ir a caer de dinero ¿No estáis ahora? Claro ¿No estáis? Pero obviamente Que una cosa que pasa En todos lados ¿Tuviste en tu infancia Con un perrito O alguna cosa Como que tuviste Atesorante O animalito no? Yo lo que cuidaba mucho Eran pollitos Mira Te voy a contar La parte más simpática De los Yo criaba pollitos chiquititos Me gustaba criar los pollitos Los compraba en las ferias Ya Y tenían así Chiquititos Me gustaba como Incluso Lo invito Lo puedo invitar No Lo invito así No Al mínimo Le hago un pollito Y ¿Cómo es pollito? ¿Se me evita el pollito? Cuando yo Cuando yo Hacía eso Los pollitos Pensaban a mirar Para todos lados Lo buscaban y yo soy yo los cuidados y yo también a la vez tuve un perro que fue muy 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 malo porque malo porque yo yo no dejé al perrito dejé los pollitos y ya te imaginas lo que pasó claro me mató una una la partida de pollitos mástico que tenían el bobi bueno ya no puede ser esa vez que yo nunca había llorado por mí es insignificante yo tuve pato y pollo y tenía una hermana que me mataron pato una parte como me hizo llorar ese perro me hizo llorar pero igual lo que hice hace pero tú viste pollitos y perros es una parte importante de tu vida cuando me hablan de animales me acuerdo de los pollitos de los pollitos yo le pregoto a usted usted ha tenido pollo en la vida resfriado en invierno sí pero me refiero a ese hay pollo que hicieron un rico a un candidato más gorda comenzó con los pollitos un pollo en la vida siempre es importante yo por ejemplo tenía una gachina pasó la etapa de pollo y ella siempre me buscaba a mí yo la llamaba para comer de todo el plato y ella venía a comer de esa comida ya y ella ella para poner un juego me iba a buscar a mí y yo la tenía que poner en él en el envío que yo le hacía para poner los huevitos siempre me buscaba la pepita se llamaba un día de que ella era soltera la llevaba a un vecino que tenía un gallo y también ahí se pusieron celosos los demás y me la mataron también en serio yo tengo una historia que te hace como me acordé nosotros tuvimos un pollo que encontramos con mi madre que estaba detrás de cámara que encontramos en una salida loca que tuvimos un cerro ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de la Yulia? ese pollo no me acuerdo como se llamaba Yuli ¿no quieres que le diga más señora? la Yuli encontramos ese pollo en el pancrase me acuerdo y trajimos pancrase que era un pollo choro miraba allá y era choro el pollo yo hice este pollo y lo que hicimos el pollo y me pedía nada se pegaba unos pobres y un día doy vuelta al patio y encuentro la pura cabeza el pollo con todas las plumas y sabes que andaba arriba un... era como un cernícalo es el del otro pajarraco grande se lo comió un aguilucho un aguilucho justamente pero sabes que me siento identificado con los tíos que nosotros trajimos también aves sí un resfriado y el pelo pasado también hay aves y demases aves y demases claro oye maravilloso mira yo siento energéticamente de que hay tenido una infancia super feliz sí un poco solitaria porque soy hijo único pero también tuviste amigos en el fondo sí claro después empecé a salir hola Tino y la vida más importante me imagino que fue la que te dio los dos hijos porque obviamente en algún momento de la vida ah claro claro ahí termina la soledad claro cuando aparece y aparece mis dos hijos que ahora son mis grandes amigos claro porque yo estoy viendo que están más o menos grandes sí qué increíble no mire qué crees que te diga te quedas todavía tenés 39 años una vida entera por vivir pollo pueden crear de nuevo es una de las ferias contra el pollo se da lo mismo pero igual los finales de los pollo han sido muy tristes así que vamos a ver qué hacemos podemos cambiar este pollo a pato los patos son bonitos pero hay que cuidarlo oye maravilloso no sé si hay alguna alguna chascarro que te haya pasado chistoso que queráis recordar la verdad es algo en qué tema en tu infancia me refiero yo en la parte familiar o no necesariamente en la infancia sino que también ahora cuando es grande con tu familia en algún escenario alguna cosa que te haya pasado un chascarro a ver bueno yo tiempo atrás recuerdo también hace tiempo atrás había fallecido mi abuelo en el cual yo me puse a ocupar esa pieza que me apuntaba me apuntaba Don Humberto Don Humberto Don Humberto falleció mi abuelo y yo empecé a a ocupar su pieza hace poco tiempo en el cual fue mi primera segunda noche en esa pieza y miraba y me traía recuerdos de mi abuelo porque el abuelo mi abuelo siempre lo recordaba con las historias que él me notaba y siempre me me quise ocupar ese espacio y mi mamá me lo brindó ya fue ocupe lo que había ¿en cuánto tiempo había pasado que había fallecido mi abuelo? como una semana una semana una semana dos semanas y de repente estoy así entre así como acostándonos a dormir cuando de repente siento que se abre la puerta así y yo pensando en mi abuelo y veo que se abre la puerta así y no hay nadie dentro y voy viendo y algo tira en la la frase y voy viendo y después me pasan la lengua por la mano y voy bajando y era el pedo el bobby el bobby el bobby el bobby ya tiene dos me mató me mató me mató los bobby esa fue pero esa fue pero inolvidable pero me imagino yo sentí la puerta y pensé que era mi abuelo claro y no lo viste porque el perro de esta puerta y todavía estábamos con la onda del abuelo y yo dije me vine a visitar y cuando voy mirando era el bobby esa fue también inolvidable que no te la podía maravilloso es que lo bueno es que el bobby ¿qué pasa hoy contigo? es decir primero los pollos y después te hace esta talla del terror jajaja que maravilloso bueno yo creo que más de algunos nos ha pasado algo paranormal alguna vez en real en realidad con gente porque si no te das cuenta tú una semana después de hacer tu abuelo no va a poder que haya estado ahí contigo en la pieza sí sí oye maravilloso que te diga maravilloso es una palabra que ocupo muchas veces notenlo maravilloso eso se lo dijo a Rodrigo Vinobrón que también adoptó la palabra ¿cierto Rodrigo? jajaja Rodrigo saludo ¿está ahí Rodrigo? ¿no? ¿no está? si no, la más flor que esté Rodrigo, Horacio saludos maravilloso oye viste un maravilloso se me saltó maravilloso estoy como maravilloso maravilloso había un programa que se llamaba ¿cierto? nos vamos a ir a comerciales ya porque de vuelta vamos a tener esta gran historia que nos va a contar nuestro amigo acá porque para que ustedes sepan es un tremendo cantante tiene unos videos maravillosos y nos va a contar un poco de la historia de lo que se viene del gran Alcon Dorado ex Alcon Dorado y actual Patricio Ignacio ¿cierto? es justamente eso es bueno y ex ex Elvis Presley i it y y y y y y y y Quiero alfombrarte los pasos, con rosas rojas mi amor Quiero formar con las nubes o con mil estrellas un gran corazón Quiero beber de tus manos, un rico néctar de miel Quiero besarte en los labios y con mil carices cubrirte la piel Quiero sentirte dormitando entre mis brazos Y quiero ser aún el camino de tus pasos Déjame ser quien ahora viste en lo profundo de tus sueños Y bien muchachos, estamos en la segunda parte de este gran capítulo 27 En el Next Showcase con nuestro gran amigo Patricio Ignacio Ex del Condorado Esto, todavía Nos puedes contar un poco más o menos de lo que se explica eso Oye, esta parte de la entrevista es súper importante porque habla de lo que estáis haciendo hoy en día En el fondo de la música Yo vi un video ahí en una parcela gigante de una casa preciosa Te paseas de la mano con una niña, habla de amor Todas esas cosas nos van a contar ahora un poco Perfecto La primera pregunta es ¿Cuándo fue, porque acá hay un remake acá La primera vez que te encontraste con la música Con una guitarra o el micrófono ¿Cómo fue? Cuéntame De la mano de mi madre A la fuerza que me llevaba a la iglesia A la iglesia Una iglesia católica que está en donde vivimos nosotros Y me decía Yo quiero que vaya a la iglesia Permiso, déjame Allá hay jóvenes como tú Adolescentes como tú Y cantan y esto No, no me interesa mamá Va a salir Patricio Y fui Hasta que fui Y de ahí no salí más Porque me encontré con Con músico Me encontré con Con el Mario Seguro que te va a ver realmente El Mario Romero El Mario Romero ahí Que tocaba la guitarra Conocí Baterista ¿Y esas canciones típicas de iglesia católica o iglesia cristiana? Sí, cantábamos canciones En ese tiempo estaba en el encuentro continental Me acuerdo Sí, yo me acuerdo El latínico en el sol ¿La verdad es que la verdad? Jesús Se estudia aquí ¿La verdad? Sí Y ahí está Bueno, en esos tiempos Yo estaba full Ya estaba metido De lleno en la música ¿Hiciste eje? No ¿No alcanzaste al eje? No No Yo solamente participaba De la iglesia De la iglesia Y tocaba con los amigos Cantaba en el coro Cantaba en el coro Aprendí a tocar guitarra Maravilloso Y ahí empecé a ligarme a la música Y no se le mande la función Estábamos hablando de que tenía Trece, catorce, quinze años Ya Más o menos ¿El Bobby estaba yo todavía? Claro ¿Haciendo de la suya? Claro Me parece que el Bobby estaba por ahí ¿Cuándo algún pollo te queda? Pues yo creo que ese catorce años ya no Claro O los pollos son cuando eras más chicos No, en ese tiempo ya eran gallitos Algunos Ah, viste Qué buena historia Qué maravillosa En ese tiempo ya estaban grandes Entonces te encontraste tú con la música en la iglesia En la iglesia Hay artistas que partimos justamente desde ahí Y cantando en la iglesia Claro Porque ahí En los tiempos míos Nosotros éramos muy sanos Claro Y la gente Bueno, seguimos lo siendo La gente era muy de fe en ese tiempo Claro Se aprendió mucho de eso Era muy de fe Del domingo en la iglesia Bien arreglado Íbamos bien arreglados Y Claro Y uno participaba de la iglesia Se encontraba con buenos amigos Pero tú encontré, Pato Que es una cosa Que De alguna manera Debería se volver Para nuestros hijos ¿Te gustaría, no? Sí A mí me gustaría que existiera Esa infancia sana Participativa de actividades Porque ahora los niños De repente no participaron No hay nada No hay nada Yo me acuerdo De ver el domingo Ir Muchas veces Mi papá ya lo veía Con técnico Viva la iglesia Y nosotros Bien vestidos Y todo Y también me pasó lo mismo Pero es una cosa Que ya no sabía Prácticamente Claro Y uno va creciendo Bueno Los de mi generación O a mí Son todos Sanos Y éramos criados parecidos De repente Nos costaba mal Su un horror Claro Así Pero No, todo bien Todo bien Ahora tú le pegás Un coscorrón ¿Te demandan los niños? Te demandan No, ni te lo dicen Papá, guarda Tienes detalles Si no te reflí Con el artículo 31 Transitorio Pero los niños Saben todo Oye, no, pero Que bueno Entonces te encontraste Con la música Justo en el mejor De los lugares En la iglesia En la iglesia Que bueno Justo en el Señor Justamente Claro Bueno, la fe En Dios No se pierde Se va transformando No, no se pierde Estamos viviendo Un periodo que es Súper importante Por la iglesia católica Y el Papa Que le mando yo De aquí Un gran saludo Y abrazo Al Papa Francisco Porque esto de YouTube Es una cosa transversal El día de mañana Pato Te va a dar Tu público Como puede que No sé Katy Perry Que el video Lo vea Por eso que yo Le puedo dar Al Papa Y decirle Es el momento De que usted Haga algo Y cambie La iglesia católica Para siempre Y volver De alguna manera De repente quizás No es necesario Los hábitos En los sacerdotes Y que se casen Claro Lo dije Lo dije Lo dije Yo también he pensado Lo mismo Porque igual De los tiempos Hasta ahora Igual me he ido Desilusionando De algunas situaciones Lamentablemente Y yo siempre he dicho Oye ¿Y por qué Los curas No se casan No tienen pareja No tienen familia ¿Qué es lo que se los impide? Justamente Porque hay una Como una creencia Antigua Que no tiene Ni un sentido No tiene ni un sentido Yo siempre me he preguntado Pato Por ejemplo Si apareciera Cristo En este momento Yo no te mandé Hacer esto Totalmente Me saqué Totalmente distinto Es amor puro No acumular Ni ponerte un traje Instinto Nada Entonces en el fondo Yo que vuelva a lo lento Así que vuelvo Ojalá a esa época Ojalá Oye maravilloso ¿Y qué viene después De eso? De la iglesia ¿Cómo te salís De esa cáscara Y empezaste a ser Más profesional Y a querer A presentarte En los escenarios ¿Qué es lo que viene? Bueno Tiempo atrás Me sentía Corto De Lucas Es caso De dinero Es caso De, bueno Hay tantos extranjeros ¿Cómo le dicen? Hay que hablar De todas las formas Ahora Claro Inmigrantes Es caso De dinero Comencé a viajar Me iba mal Comencé a caer Y hasta que un día Se me ocurrió El tema Que vi en Paraguay Y vi Ahí fui Por primera vez Que me surgió La idea De hacer algo ranchero Trabajar en serenatas Hacer serenatas Y lo comencé A estudiar Lo comencé A estudiar Y después Llegué de nuevo A Chile Y comencé El tema De la serenata Lo comencé A pulir Comencé A hacer Las fichas Lo pegaba En los negocios Lo pegaba En todos lados Ya la gente Me conocía Y tú ofrecías Serenatas Yo ofrecía Serenatas Hasta Hasta hace poco Hasta el día de hoy Todavía hago Serenatas Pero espérate En el fondo Tú ofreces serenatas Yo te contrato Y de repente Aparecía abajo De la casa Claro Al cantar Claro Espectacular De primera Lo hice Con músico Y después Lo comencé A hacer Con más parafernares Iluminación Amplificación Por ahí Tenía Una casa rodante Llegábamos Con los amigos En casa rodante Disculpa Pero se supone Que en el fondo Si tú En la serenata Tienes que tratar De que la persona O la niña No hace cuenta Que está ahí No hace cuenta Claro Todo silencio Nosotros Siempre le he dicho Que a la gente Que nos contrata Que tiene que ser Con tiempo En primer lugar Y de qué se trata El tema Y nosotros vamos Trabajando En lo que Significa eso Y no es un mariachi Preparamos las canciones Ah bueno Ahora de hoy en día Yo trabajo Trabajamos dos personas Uno que hace el sonido O a veces tres Depende A veces hemos salido Hasta cuatro cantantes A presentarnos Ya Y no No ha ido Bastante bien Y con el tiempo Lo he ido mejorando Y ha sido muy bueno ¿El Alcón Dorado ¿A dónde viene? Lleguemos hasta ahí Claro Todavía no nacía El Alcón Dorado Desde que yo Hacía la serenata El Alcón Dorado El Alcón Dorado Nació En Parral Cuando fui a grabar Un disco Con Con la familia Salvo A toda la gente De Parral Amigos míos Que hice El disco Alzando el vuelo Que Este caballero Salvo Me decía Que yo necesitaba Un nombre Un sello artístico Para cantar ranchera Y que no me podía llamar En ese tiempo Por mi nombre Y ¿Sabes qué? Te vamos a poner El Alcón Dorado Patricio El Alcón Dorado Y ahí lo vas a poder encontrar En un regalito Que por ahí Te traje Así que Ahí van a encontrar El sello De por qué Me dicen El Alcón Dorado Y Bueno Por el tiempo Ya empecé a hacer Otro tipo de música Y Y la gente todavía Me sigue recordando Como el Alcón Dorado Empecé a hacer Después balada Internacional Tengo Trabajé Con compositores mexicanos Que Martín Martínez Un gran saludo Para Para México Es de un compositor mexicano Que Tú representé En el festival de Mostazán En el festival de Mostazán Perfecto Con la canción Volveré a aquel lugar Y esa canción Ese festival ¿Está en YouTube? ¿Está en alguna imagen? Está en YouTube Para que la vean En un video musical Una canción muy linda Es de Composición El autor Martín Martínez Y Y ahí está Por ahí Era una relación Es una canción Muy linda Muy linda Si la escuchan por ahí Escuchen la letra De esa canción Es hermosísima ¿La escribió él? La escribió él Y yo Y él me la pasó Confío en mí Y yo la tomé Y la interpreté Y la interpreté Y ahí está En YouTube ¿Como Patricio Ignacio O como el Alcón Dorado? Patricio Ignacio ¿Como Patricio Ignacio? Volveré a aquel lugar Estar en la canción Qué linda canción Cuéntame Continúa ¿Cómo viene esta historia después? Y después comencé a hacer Ya con todo el tema Desde el Alcón Dorado Porque el disco El Alcón Dorado Es un Es un disco Muy alegre ¿Es el disco que trajiste? Es el Por favor aprovecha el tiro Porque los cuento Más o menos de qué se trata Por ahí yo tengo mi maleta No sé si me la pueden dar Sí Si es posible Y con el Con el disco El Alcón Dorado Me di cuenta Que estaba Necesitaba Bailarina Aquí está El disco Alzando el vuelo Oye Te veis distinto acá Impresionante Claro Bueno Voy a acercar un poquito Como clásicamente lo hacemos acá A ver Mira para que vean Este lindo regalo Que nos hace Patricio Ignacio Miren que cosa más linda ¿Se alcanza a ver? Sí Ahí está perfecto Y me voy a traje ¿Cómo está? Te traje ese porque Es el que más Qué lindo trabajo Es el que más ha quedado la gente Ese disco De hecho cuando hablé con algunas personas Automáticamente me decían Ah sí El Alcón Dorado Claro Es el que más ha quedado la gente Y tiene Canciones muy alegres Y ahí donde yo Comencé a trabajar Con niñas bailando Con dos Dos niñas bailando Ya Aquí está una niña Que me acompaña Que me acompaña para todos lados Ahora Ahora ahí está viendo un poco La parte Ella le dan La parte bonita ¿Cómo se llama ella? Ella es Alexandra Alexandra Oye La primera canción de este disco Si soy un borracho Si soy un borracho Eso Si soy un borracho Claro Esa canción Esta canción La canto yo nomás Esa canción Es inédita mía Es maravillosa Y también me la pasó Martín Martínez El compositor mexicano No soy monedita de oro Es una interpretación Es un cover Un cover ¿Cierto? Sí Es un cover Y por ahí está Qué lindo trabajo Bueno Yo invito a todo El público que lo vea Sin fortuna Echa a mí la culpa Que también es de Es un cover No soy monedita de oro Y está el No regresa También es un tema mío Y por Por un maldito trabajo Esos Los tres primeras canciones Son Son mías Soy el único intérprete De esas tecas El único intérprete de esas Y es por eso Que ese disco Ha quedado tanto en la gente Y todavía no me he podido Sacar la chapa De la condona Pero No Todo bien ¿Estás buscando En el fondo Votar a Un intérprete Ya de música Más romántica? Claro Porque estuve haciendo Palazza Internacional Como te digo ¿Ya? Y en el cual yo tuve que Despojarme De los rancheros Y dedicarme De la Alcon Claro Claro Y solamente Me presento como Patricio Ignacio Ya, perfecto Y te acomoda la balada Y me acomoda la balada Y también sigo haciendo De todo en realidad ¿Hoy día no vas a cantar Algo de tu palada nueva O vas a recordar Algo de la Alcon? Vamos a recordar La balada nueva Porque parece que van a salir Al aire Sí Justamente Es una canción importante Que se va a cantar Algo de la Alcon Y que viene después de esto De la Alcon Ahí veo unos videoclips Que nos vais a contar ¿No? Claro Ahí los videos Los videos musicales Son baladas Y creo que voy a Tener que levantar Ese álbum De nuevo Y lo voy a A modernizar Lo voy a remasterizar Le vamos a ponerle otro toque Ya, maravilloso Y vamos a grabar Tres canciones más En el cual vamos a Estamos preparando ya El equipo de trabajo Que va a estar Alexandra conmigo Va a haber una uruguaya En la danza Estamos trabajando también Con una colombiana Súper enojado Y son todas muy bellas Por lo demás Bueno, eso es muy triste Trabajar de esa manera Oye, bueno Y tú como hijo único Imagino que A las niñas Las ves como una cosa Que no se puede tocar ¿Cierto? Una cosa que Ahí Es difícil Yo a las niñas Yo a las niñas Las cuido como Que si fueran Mi hermana Hermana Hijas no Porque yo ¿Cierto? Como mi hermana Las cuido Oye, se cuidan Oye, no me estén mirando A las niñas Oye, por favor Ella sabe como las cuido yo Qué bueno Yo las cuido mucho A las chiquillas Qué bueno Y siempre Ya la ve y ya me cuidan Son muy celosas Claro, obviamente ¿Siempre te has presentado Con bailarinas? Claro, ahora con el Alcón Dorado Sí, con el Con el sello del Alcón Dorado Es distinta Es increíble La puesta en escena Cambia mucho Cuando te acompañan bailarinas Es una cosa importante Yo le mando un gran saludo A Francia Barraza Francia Cuando me vayas acá La Francia me acompañó a mí Bueno, yo te contigo También soy cantante En algún momento de la vida Estuve en muchos En muchos escenarios Y con Francia Que le mando un beso gigantesco A mi gran amiga Francia Barraza También el show Y la puesta en escena Era muy distinta Cuando parecía O en la Casa Piedra O en algún Estuvimos bailando Cantando y bailando Incluso arriba de un camión Con una plataforma de camión Esa es la típica De que No sé si te ha tocado Una vez Pero Un escenario arriba de una plataforma Con un camión Me acuerdo que una vez Estuve con bailarinas Y es muy distinto Y en el estudio gigante Obviamente con los set de bailarinas Es una cosa Totalmente distinta Así que le mandamos Un beso enorme A Francia Y a todas las bailarinas Preciosas Profesionales Que acompañan A los grandes artistas Hacen la magia Hacen la magia Le dan la belleza Al escenario Eso es lo más importante Muy lindo Oye ¿Qué pasa? Yo creo que lleguemos A esa parte ¿Cómo se llamaba La mía que te acompaña En la identidad? ¿O idea? Alexandra Alexandra Un abrazo bonito Y saludo para ella Que está justo con nosotros Quiero saber De los videoclips Que me dijiste Que nos iba a mostrar ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a los videoclips? Claro Bueno Yo Bueno Saliendo de todo el tema De 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 El Alcón Dorado O Bailar Y todo eso Decidí llegar Y tocar puertas Afuera Con Canciones De balada internacional En el cual Todavía sigo trabajando Con Martín Martínez Y pude sacar la canción Volveré a aquel lugar Ese es uno de los videos Ese es Es el que estamos viendo Con Martín Martínez He sacado Quiero ser ese Que también está En un video No será Y esos fueron De 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 Forma internacional Para presentar La festivada Y todo eso Perfecto Y no había nada ¿Dónde se grabó Este video Que estamos viendo Ahora? El video Se grabó En San Vicente Perfecto En En la casa De Elías Sandoval En la casa De Elías Sandoval Sí Tremenda casa Estamos viendo Acá No hubo una persona ¿De qué habla la canción? Te veo que te paseas por una piscina Con una lilla de la mamá Claro Esa canción habla de un recuerdo Como de volver ¿No? Claro De una persona enamorada De un hombre enamorado Que Que Quiere volver a ese lugar A encontrarse con Con el recuerdo de la mamá Que Con el Con el tiempo Ella falleció La La canción Claro Falleció su pareja Y él Se siente solo Y simplemente Va a ese lugar Y la recuerda Con esa canción Y Una canción muy linda Muy linda Y esa canción Se fue al festival De Mostazán Este año Este año Se fue al festival Sí Este año Estuvo en febrero Estuve en febrero ¿Te fuiste a representar? Representando a México Con esa canción Mira La interpretaste tú La interpreté yo Y representando a México Claro Mira qué cosa Yo soy el único Interprete de esa canción Qué buena Espectacular Esa canción Te felicito Un lindo video ¿Cuándo lo grabaste? Ese lo grabé Hace como Un año Hace como un año Un año Más o menos Sí Sí Una bonita canción Cuéntame Hay otro video más Para mí Y está también Quiero ser ese Que también es Una de las últimas producciones También lo estamos viendo Carrega También lo también El quiero ser ese También es una canción Hermosísima Para toda la gente Enamorada Tú muchacho Que estás enamorado Escucha esa canción Y se la dedica A tu polola Porque esa canción Te lo agradecen muchísimo ¿Por qué quieres ser ese? Esa canción También habla De alguien Que quiere ser El hombre Que Que tenga Esa posición Con esa pareja Que califique Claro Quiero ser ese Hay que escucharla Hay que escucharla Quiero ser ese Patricio Ignacio Está en YouTube Muy bien Bueno aquí está Comiendo el video clip Así que He visto también En mi vida Esta tremenda Producción que tiene Oye ¿Dónde se hizo este video? Ese video Lo hice En Cerrillos Con un Con un Un club de motoquero Ya Bueno Buenísimo Buenísimo Y eso Maravilloso Claro La idea Y una de las cosas Que se agradece Patricio Es que justamente El mensaje Que queda Es decir Las canciones Que tú hagas O que escribas O que interprete Y vayan que han hecho Tus discos Es ese mensaje Que ya En donde al final Cuando pasan los años Tú puedes recordar Sabés que no Yo increíblemente Me enamoré Con una canción De Patricio Ignacio Que Mira hijo Para acá Te va a contar ¿Quién es él? Que ha tenido Y escribió una lecha Que es justamente Lo mismo que me pasó Cuando me enamoré Y yo quería ser ese Imagínate Entonces Esa cosa La pasada No es No es Y también Tengo la otra canción El Déjame ser Que también Es la balada La balada romántica También Muy linda Espectacular Sí Muy linda Muy linda Eso es más o menos Lo que has hecho ¿Hay algún proyecto En el futuro? ¿Qué es lo que se viene? Claro Voy a tomar Esas canciones Igual Voy a grabar Cinco más Y vamos a A dedicarlo A mostrar Vamos a hacer una gira Para el sur Para el verano Estamos planificando Este verano ¿Dónde está? Este verano Este verano Vamos a A saldar A darle con todo Maravilloso No, mira Yo te agradezco Pato Que ha sido tan simpático De contarnos Cuestiones como Lo del pollo Sí No Oye Y eso es bueno Y también Admiro el valor Que le da A la gente Que trabaja contigo A las niñas A las bailarinas Profesionales Que hacen el set Contigo Súper importante Yo tengo que decirle Que el pato Estaba acá Con la niña Que la acompaña Y quería salir Con él Le dije yo Que el programa Justamente estaba Encuadrado Para el artista Pero es increíble Como ustedes Se pueden dar cuesta Y tiene enfrente Un artista profesional En el fondo Que en salsa A su equipo Completo Y bueno Aquí Mi querida amiga Quería traer cinco Pero no se pudo Pero para la otra Para la otra Para la otra Claro La puesta la escena Que el venezolano No gana Pero ya vamos a tener Un escenario Un gran depato Acuérdate Y bueno Y con el tema Del emigrante Igual Quiero mandar un saludo A todos los venezolanos Que últimamente Me han tocado el corazón Toda esa gente Bueno La chica que se sacó La foto contigo La Angélica Que le mando un gran saludo Es venezolano Claro Y el problema Que están viviendo Es astróquico Yo solidizo 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 Solidaridad 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 Con los venezolanos Porque Es la verdadera La más difícil Solidaridad Díganlo 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 Solidaridad con todo lo que están viviendo con presentación en muchos lugares están en todos lados en muchos lugares y el explicado no tiene su historia y son historias nosotros hemos dado trabajo justamente a esta gente en el salón las peluqueras, las marjoristas por ejemplo y abajo en el Jess Market que invita a todo el mundo que va a ir a conocer, en el minimarket que tenemos la persona que está a cargo del minimarket es una venezolana la Dayana que le mando un gran abrazo de eso a nuestra Dayana que está a cargo del minimarket fíjate que ellos llegaron acá sin nada, sin sus hijos y se tejieron sus hijos después y yo soldado de DC con ellos jajaja jajaja currencies so in nice solidaridad solidariza solidarizar solidarizar todos los chilenos les cuesta pero salió el indio y él decía bueno porque era una población y él era como el director de la junta de vecinos y decía bueno pero ya tiene que ser flak estamos aquí en la ola y los soldados senten esas palabras así difícil siempre si uno vi unir, si uno la señora Mari que está en el fondo de aquí nadie lo puedo pronunciar solidarizarnos igual que tabalengua para del epípedo siempre he hecho yo para para el epípedo en nuestra generación siempre hacíamos tabalengua claro es que es difícil muscular solidaridad solidaridad están todos diciendo como se dice yo invito a que ustedes traten de decir esta noche solidaridad es imposible es imposible solidarizar ahí está ahí lo he hecho muy bien maravilloso perfecto pero quieres que te diga super simpático trajiste distendiste y no sé si lo tengo cuenta el pato es un personaje serio pero es como inocentón si o no si o no si es que uno por ejemplo pero yo creo que caen las niñas claro por ejemplo yo en el escenario caen como que las niñas caen como los peces es como ser de luz claro yo en el escenario también he sabido manejar eso es como simpático la gente se ríe si no maravilloso pero bueno son palabras que a uno le cuesta de verdad en realidad si pues a todo el mundo se sabe de hecho está plasmado en la televisión chilena cuando el indio me sabe de verdad Ravani Ravani justamente le mando un gran saludo a Ravani Rodrigo el talcón claro justamente Ravani él decía él salía ahí bueno estamos aquí en la zona y nosotros vamos a solzar con todo así te juro sé que era una cosa que era todos los domingos el Happening con Hague es un programa tremendo ¿no papá? sí hoy en día no existe él lo trata de emular un poco el Kike Morandé con el muro que también es más de un saludo gigantesco pero nunca se dejaba en Coja no en donde la palabra sol y ahí se lo pone era tremendo mira lo que lo esperaste lo que hiciste solamente con una palabra oye espectacular que te diga hemos visto video clip hemos recorrido tu historia una historia grande estuviste fuera de Chile estuviste en escenario como charro un tremendo disco aparecí allí adelante como detective y detrás como charro claro increíble la pinta que tenía impresionante y te vi muy distinto a ese barba sí claro que me estuvieron asesorando el look estuviste conocías como actor mexicano impresionante claro me estuvieron asesorando en el look para el nuevo cambio que viene y los nuevos ritmos que viene hay que someterse a los cambios hay que solidarizar no puedo no puedo no puedo solidarizar no puedo solidarizar oye así que eso nos vamos a ver el comercial compadre ya porque de vuelta eso quiere decir algo más bueno retomando venezolanos haitianos eh que más peruanos peruanos los mismos bolivianos colombianos los colombianos los cubanos y parece que tiene los argentinos el alcondorón está con ustedes maravilloso es ahí que yo escuchaba a mí no hay ningún extranjero que moleste así que tranquilo yo estoy de acuerdo con Patricio pero que sean que vengan los correctos y que vengan en el fondo con posibilidades de poder trabajar porque no pasen necesidades acá chiquillos porque hay que ver el tema de eso muy bien si llegan millones nos van a pasar pésimos hay los empresarios también que no abusen tanto por lo mismo en el fondo tampoco se aprovechan te lo digo yo que soy empresario y que tengo gente que pero les paga muy bien eso les paga muy bien bueno obviamente si nosotros tenemos una cubana la cosette un granadaso una angélica que la conociente sacó una foto contigo y la diana maravillosa que está allá abajo y la francia también tenemos un, dos, tres, cuatro extranjeros pero yo tengo trabajando conmigo no pero la japonesa yo ni que está delante de la cámara no se le paga jajajaja por favor oye ya pues oye se han dado cuenta de que cada vez más participa la Yuli y la otra vez se escucha como una voz oye vamos a ver el cambio o jajajaja oye bueno para que ustedes sepan lo voy a aprovechar de decir aquí Yuli o la señora Yuli es mi madre en algún momento va a parecer acá vamos a hacer un late a ella directamente ella es la famosa Ojitos de gata Tiene más de 2000 suscriptores en su canal Vean quién es porque es increíble todo el trabajo que ha hecho desde hace mucho tiempo Un beso para mi madre que es maravillosa La Yuli Un aplauso ¿Viste tu mamá está soltera o...? No hay que mirar a mi madre en un poco Pero si en realidad ella está más casada Y uno que sale mayor de las forceras Ellos son parejas de caraynes Eso me dice siempre No sé qué significa No, les mando saludos a mi padre que nos tiene que estar viendo en directo Saludos Eso, a mi Su oficial mayor, Pedro Galán, bueno No, pala Oye, pero eso Nos vamos a ir a comerciales porque de vuelta vamos a tener al gran Patricio Ignacio En este escenario que nos va a cantar una canción maravillosa En donde todos los que les van a suspirar Menos yo porque soy... ¡No! ¡No hay que entrar en el barco! ¡Chao! 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 Bueno, Lumpito ¿Cómo vamos a ir? A seguir en este sitio ¿Qué crees tú? Amigo. Amigo. Donde nos conocimos Cuando sin pensar De verdad nos quisimos Volveré a ese lugar Que me trae los recuerdos Que vivimos los dos Son los mejores que tengo Sé que voy a llorar Cuando llegue el momento Volveré a ese lugar Después de tanto tiempo Yo quiero recordar Este lindo pasado Muy bien queridos amigos Estamos en la tercera parte La parte más importante Aquí pueden ver a nuestro querido artista Al querido Patricio Mira, es como que de repente Nos va a cantar una canción Que se llama Mátalas Esta canción se llama Mátalas Y la canto porque Es una canción que Cada vez que la canto La gente le gusta Y es una canción muy simpática Maravilloso Bueno, sin ir más lejos Esta canción dice Así Así que ya lo saben amigos De tu amigo Patricio El alcohol De tu amigo Patricio El alcohol Amigo que te pasa Estás estacionando Seguro por desesperes de mujer Mi nombre más mortal Para el sol Que ya no tiene el desprecio De esos seres Amigo voy a darte Si quieres disfrutar Si quieres disfrutar De su placer Consigue una pistola Si quieres O compra tu andada Si prefieres Y vuelve Que el destino De los mujeres Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfíxiales Con besos y tesuras Contáguialas De todas tus locuras Mátalas Con flores y canciones No les falle Que no haya una mujer En este mundo Que pueda resistir De los detalles De tu amigo Patricio Ignacio El alcohol El alcohol Enciéndala con una serenata Sin ser un día especial Que vale su amor No importa Sea la peor De la sincrata Que tú no eres Un santo Conciñador Amigo voy a darte Un buen consejo Si quieres Si quieres Disfruta De sus caseros Consigue una pistola Si tú quieres O compra tu andada Si prefieres Y vuelve Que asesino Si quieres Mátalas Mátalas Con un rato De voz Y de tenura Afíxiales Con besos y dulzura Contáguialas De todas tus locuras Mátalas Mátalas Con flores Y canciones Y no les falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistir De sus detalles De la voz Muchas gracias Muchas gracias Mátalas 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 Que bueno Esto es muy firma Jajajaja Pobre mano de Dios Se compara Un abrazo grande Espectacular Gracias Gracias por la invitación Y cuando tenga El material nuevo Ahí me invitas De nuevo Obviamente Ahí te lo voy a presentar La oportunidad Que tenía acá Va a ser siempre Tiene un gran amigo más Cristian Galadas El salón Y el escenario Está para ti Puedo venir El nuevo material Y venga Oye Y cuando me quieran Cortar el pelo ¿Dónde puedo venir A cortar mi pelo? KCM el salón Vamos a hacer esta parte Parado Ya que estamos aquí Para que vean Esta tremenda facha Este tremendo artista Estaban ahí Todo el público Femenino Estaban todos sufriendo Jajajaja Espectacular Para que conozcan Al pato Este tremendo artista Y se den cuenta De que hay muchos Artistas Que no conocen Ustedes Y como Patricio Le cantó Con tanto cariño Mátalas Estaba poniendo El oreja yo A la letra Y decía Mátala Toma una pistola Toma una sobredosis De ternura Con canciones Que vayan al corazón Es decir Tú Le decís Si Si querés Vuelvete Un asesino De mujeres Pero con puras cosas Buenas Increíble Qué linda canción Mátala Matar a una mujer Con flores Espectacular Yo tenía un amigo Que me tiró Con una Sobredosis De ternura Impresionante No va a faltar El pajarraco Que le tiene Una rosa De piedra Pero ojalá Que escuchen Bien la letra Porque No vayan a agarrar La primera parte Y vayan a No Tienes que escuchar La primera parte Que nos faltan Las copas Con la otra Claro Lo está diciendo No, es que yo Escucha a Patricio Ignacio No Yo no sé Pero a veces Me ocurre Como que Cuando edite Que podrían De atrás Aparecer unos pollitos Como caminando Como caminando Ahora voy a hacer El halcón dorado Con el pollo dorado La edición La hace todo Entonces Cuando estés cantando Podría aparecer un pollito Por ahí No Y el halcón ahí se lo come Claro Y ahí aparece el halcón Hiciendo un pollito Oye pero Sabes que Quieres que tengo una cosa Es como súper difícil Yo creo O va a ser como complicado Salirte un poco De este personaje Que es muy potente Yo No sé qué opinar público Pero El encuentro que tiene O no Es el público Dale todo Con el tema De la balada Pero quizás Puedes también Llevar la balada Siempre con el halcón Porque el halcón Un encuentro que tiene Una Es súper potente Lo que yo vi Ahora recién Tiene mucho Y por favor Tómalo Como un consejo Tiene Tiene mucho peso Quizás podés llevar Tu carrera Justamente Sin sacarte el halcón dorado Y que cante balada Sería maravilloso Sería maravilloso Sí En realidad Ya no No me puedo sacar El halcón dorado Claro Pero No Está bien Todo bien Sigo presentándome Como el halcón dorado Patricio Ignacio Da igual Es como el Puma Rodríguez El Puma Rodríguez Claro El Puma Y el José Luis Rodríguez José Luis Rodríguez El Puma No Maravilloso Tiene como un parecido De Puma Ah Sí Bumberón Bumberón No Tenía una pinta impresionante Como un actor de cine mexicano Y actor No Yo te quiero dar las gracias Por haber venido al programa Por haber estado con nosotros Por haber sido súper simpático Por haber traído un poco No te diste en mi cuenta Pero tenís mucha parte de comediante Porque Ah Sí Una vez que ese ser Ah Pero para que vamos a entrar Porque ya estamos terminando No No Te voy por mi cuenta No 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 Yo también que ese ser Comediante Chistoso Y toda la otra Porque Se le pasa que te sale muy bien Porque eres un gallo muy serio Ya Entonces Estáis conversando Y la gente Bueno Y el pollo Me mató el pollo Entonces la gente No te amo Y aquí ¿Qué? 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 Entonces El famoso Bobby Que lo hiciste famoso Vemos mucha gente Mucha gente Que no me conoce Me encuentro De primera instancia Pensaba Pero cuando van Lo he escuchado Conociéndome No 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 La radio te estaba viendo en directo Dale un saludo Porque toque tus canciones La radio Nuevo Quilicura Nuevo Quilicura Un saludo para la radio Nuevo Quilicura Ahí tengo mis canciones Están disponibles para esa radio Y para toda la gente Quilicura Hermosa Eso Aquí está Tenemos bailarinas También bonitas Que La vamos a pasar Cuando termine Ya Mira como te quedes 106.5 106.5 Ya Con 50 puntos más Contamos la historia del Claro ¿Cómo va el rating? Bien ¿Señora Mari ¿Cómo va el rating? Bien ¿Qué tenías en mi historia? ¿Cómo está? Sí Pero no sé si alcanza el tiempo Alcanza Dale Vamos a la distinta Oye Mira Hay una pregunta Que le hago siempre A los artistas Yo Quiero que ¿Qué opinas tú De este proyecto? ¿El proyecto que hice El salón de belleza Con el carao Y todo esto? Bueno Yo no sé si la gente Puede ver La peluquería El salón de belleza Es bonito Es lindo Es una peluquería Un salón de belleza Acogedor Y tiene de todo Tiene de todo Tiene para hacerse La uña Por ahí Sí justamente Ahora esto ¿Qué opinas de esto? Que la gente pueda Subirse al escenario A cantar Mientras se viene A cortar el pelo Lo encuentro Una propuesta interesante Interesante No muy bien Yo creo que te la van a copiar Voy a tener que patentarla No oye Te agradezco que hayas venido Como te digo Y Pato Cuando tengas Material nuevo Por favor Avísame Para que hagamos algo Chatenido Sí Para todos tus amigos De las radios También Yo tengo temas Canciones hermosísimas Dedicadas a las mujeres Mujeres hermosas Que están ahí Escuchando A todos los hombres Que quieran Dedicar su vida Una mujer Ahí hay Un montón de letras Yo le hago una pregunta A la audiencia Imagínenselo Apareciendo En la parte de abajo No sé si la casa De un piso a piso Y cantando Una serenata A este hombre Piénselo Y contráselo Porque en realidad Imagínate Es una apuesta Impresionante Imagínate Que te canta ahí Mátala No 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 A ti Hombre enamorado Imagínate Una canción Como Quiero ser ese Y tú le dices Mira Te dedico esta canción Y llevas al cantante Ahí a cantarle en vivo Genial Espectacular ¿Cuánto vale eso? Bueno Un poco caro Pero no conversamos Un palo A lo mismo En realidad Un palo Sí No No Hay que valorar Al artista chileno Y pagar como corresponde Este tremendo Puesta en escena Más Si llegáis ahí En la casa Robante Tengo una No Espectacular Bueno No se pierdan Lo que no se dio Porque vamos a cantar juntos Va a estar El Alcón Dorado Y Cristian Galazza En un ratito más Así que muchas gracias Compadre Ya pues Muchas gracias por haberme invitado Por supuesto Y despídete tú mismo Por favor Eh Ah pero antes Pero no Me faltó una cosa Vamos a dejar En este escenario A tu gran bailarina Por favor Preséntela Sí Porque vino Ella vino Venga Venga para acá por favor Eso ¿Cómo se llama Usted María Alexandra Sí Ella es Alexandra Ella está trabajando conmigo Es bailarina Es muy simpática Muy bonita Y yo la cuido mucho Bueno La quiero No es mi novia Pero yo la cuido La quiere demasiado Yo respeto mucho A mis cinco chiquillas Saludos a todas las chiquillas A la Viviana Saludos a la A la ¿Cuál es tu nombre? Disculpa Alexandra ¿Y el resto de tu compañera? Sí Ahí tengo Es que son varias Ah perfecto Pero las que están trabajando conmigo Es La Viviana La Paola La Alejandra Y la Alexandra Las que están vigiendo Un saludo para todas Las niñas Oye ¿Y las pueden ver en algún video En alguna presentación Bailando ahí Sí Ahí vamos ¿Hay un material? No 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 Tenemos material disponible ¿No hay un material? No Perfecto Pero vamos Estamos trabajando En un video musical Con las chiquillas Porque está tomando Mucha Mucha fuerza El tema Del Alcón Dorado Es un tema Que yo quería dejar Pero Es que lo acabamos Lo acabamos de ver Y tiene mucha fuerza ¿Qué crees que tenga? Porque Lo quise dejar Y de carne a la bala internacional Como te había contado Y no Y ahora como que está tomando Más fuerza Y me llaman Y me llaman Y me llaman Y Y ahí estamos Activando de nuevo El Alcón Dorado Y vamos a salir Fuerte este verano ¿Y esta puesta escena Va a ser en el fondo Con el rabillete De estas chicas Que son preciosas En el medio Tú cantas Tengo niñas Tengo haitianas Tengo una colombiana Hay una uruguaya también ¿Alguna chilena? Ella es chilena Pero qué maravilloso Ella es Impresionante Mira nuestro Producto nacional Es espectacular Usted es chileno ¿Cierto? Yo soy chileno Pero representa a México En algún momento Por la canción Por la canción Tengo un bonito lazo Con México Y mi canción Tremenda patria Maravilloso Nos vemos Te pides tú mismo Por favor Bueno Nos veremos En otra oportunidad Ojalá En vivo En sus casas No sé Cualquier cosita O cualquier contacto Ahí contacten A mi compañero Cristian Y él se va a comunicar Conmigo Muchísimas gracias Cristian Por la invitación Y a toda tu gente Maravilloso Nos vemos muy pronto En el próximo capítulo El capítulo número 28 Para que no se lo pierdan Y vamos a tener El próximo sábado Y muy pronto Muchos artistas Se viene Por ejemplo Se viene Fernando de Jesús El mismo El que están Escuchando ustedes Muy pronto Vamos a tener Gente conocida Y también Muchos artistas Emergentes Que están haciendo Su autogestión Están luchando Por tener un espacio En este mundo De la música Que tiene muy poco espacio En televisión En la radio Y que estamos Con este espacio En late Tratando de ampliar De agigantar Así que Muchas gracias Muy buenas noches Y nos vemos Chau chau Hasta que saliste Gracias ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí Bueno Vamos a seguir En el carácter Y terminamos Hola Soy Cristian Galazza Y quiero invitarte A vivir la experiencia KCML Salón Y ver En nuestro canal de YouTube El Late Show KCML Como ustedes pueden ver Ya tenemos Más de 10 capítulos grabados Que están listos Para la reproducción 40, 35 minutos Con historias De muchos, muchos artistas Que están aquí En la comuna Como también Fuera de la comuna Quiero invitar A todos nuestros clientes A todos los artistas Que quieran mostrar Su talento Su trabajo En este escenario En esta pantalla En YouTube Vamos a hacer Un trabajo bonito Enorme Para todos nuestros clientes Puedan tener este espacio Un espacio distinto Un lugar distinto En donde venir A hacerse el pelo A hacerse Todo lo que quieran En la parte de belleza Y también ver Y poder cantar En este escenario tremendo Que tenemos acá Así que los dejo invitados Muchachos Para que vean Nuestro programa En YouTube Late Show KCML Nos vemos Chao, chao Y en lo que nos sirvió Ponemos en aprietos Al pato Con esta canción Let's go Es que yo me condujo A la tierra de las ruedas Si quieres que no haya Mujas A su canción De verdad No veré que yo me vaya Por el corazón Es un vacío Para empezar a buscar El calor De un buen amigo Que le sabe Que les quiera Y una palabra sincera De todas las pernas Callar Abrense de las manos Unos a otros Conmigo Abrense de las manos Si encontramos Contigo Oh Mujas podemos llegar A donde jamás Emoción Mujas podemos llegar Con nuestras manos Conmigo Si quieres meterse en algo De la música de fiesta Y algo que es nuestra Alguien va a pasar Para levantar el alma Para perder el sentido Y para olvidar Contigo Las cosas que sin llorar Para llamarme De la puerta Donde vive la alegría Lo que me quieran No lo van a encontrar Abrense de las manos Unos a otros Conmigo Abrense de las manos Si encontraron Conmigo Juntos podemos llegar A donde jamás Emoción Juntos podemos llegar Con nuestras manos Conmigo Con el gran ¡Fuandriche Ignacio! ¡Nos vemos! ¡Chao, chau! ¡Chao, chau! ¡Qué bien! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Vencé de las manos!